Destapar el dispositivo girando la tapa hasta que se escuche un clic dejando al descubierto la boquilla. Exhalar suavemente, colocar la boquilla entre los labios sin morder y cerrar los labios para formar un buen sellado. Inspirar fuerte y profundamente con el inhalador en posición vertical hasta después de oír un clic reteniendo el aire unos 10 segundos. Exhalar suavemente, girar la tapa de nuevo para cubrir la boquilla del dispositivo, enjuagarse la boca si es que contiene corticoides inhalados. El inhalador tiene un contador que indica las dosis restantes. Si se necesita más dosis, repetir los pasos.